Alcalde Ramiro Vallejos en la sala de prensa de la Cámara de Senadores en la Ciudad de La Paz promociona la 34ª versión de la fiesta de la tradición chaqueña que se desarrollará en el Rodego de El Palmar los días viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de septiembre. ¿Cómo se puede pelar? ¿Cómo se puede desesperar a los morreros? ¿Cómo se puede hacer una carrera de caballos? ¿Cómo se puede torear? ¿Cómo se puede vacunar? ¿Cómo se puede marcar? Entonces vamos a estar en fiesta desde el día viernes 7, 8 y 9, sábado 9, 8 y domingo 9 de septiembre en este festival de la tradición chaqueña donde quedan ustedes cordiales y paternalmente invitados. Y los que vayan van a ser bienvenidos.